Déjame tocarte hoy con mis palabras Porque me encuentro muy lejos de aquí Así mis manos se convierten en canción Que bajen suaves por tu sonrisa Y que te lleguen profundo al corazón Así sientes como si estuviera ahí Sabes que no podré volver A través del viento llegarán a tiempo Antes que te olvides de mí Como el recuerdo de alguna vieja canción Sabes que no podré volver Mis palabras van a viajar Déjame tocarte hoy con mis palabras Porque me encuentro muy lejos de aquí Toma el camino y olvídate de mí Sabes que no podré volver Mis palabras van a viajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!